Vamos con los detalles. El ministro de Energía, Carlos Pérez, anunció que más de mil millones de dólares representan los siete contratos que adjudicó el gobierno nacional a empresas privadas que explorarán campos petroleros para explotación en la provincia de Sucumbíos. Además, el funcionario aclaró la firma del decreto ejecutivo 751, con el cual el gobierno amplió la zona intangible en el Parque Yasuní. El decreto ejecutivo 751, según el gobierno, da cumplimiento a lo aprobado en la pregunta 7 de la consulta popular del año pasado, para incrementar la zona intangible del Parque Yasuní y reducir el área de explotación petrolera. Sin embargo, dirigentes amazónicos no lo tomaron de buena manera. Un rechazo total es una falta de respeto y violación de derechos de los pueblos indígenas. Ante ello, el ministro de Energía, Carlos Pérez, indicó que el decreto para nada traerá afectaciones a los territorios protegidos. De ninguna manera se está dejando de incluir áreas que estuvieron antes incluidas. Solo se ha adicionado áreas. Inclusive nosotros vamos a reducir el tamaño del bloque 43 y del bloque 31 para que sean parte de la zona de amortiguamiento. La reacción de Pérez se dio después de que, en presencia del presidente de la República, firmara siete contratos de adjudicación a empresas privadas que entrarán a explorar siete campos petroleros ubicados en la provincia de Sucumbíos, con el objetivo de generar extracción de crudo. Los contratos son bajo la modalidad de participación y así las contratistas asumen el 100% de la inversión para la exploración de nuevas áreas en la Cuenca Oriente. Esto va a traer más de 1.100 millones de dólares de inversión al país. Son contratos que tienen cuatro años para exploración y, de ser positiva la exploración, 20 años para el desarrollo. En nuestro caso en particular, somos una empresa que opera 40.000 barriles de petróleo por día. En Colombia principalmente, tenemos una amplia posición de bloques en la Cuenca del Putumayo y, por tanto, entendemos muy bien la geología de la Cuenca Oriente del Ecuador, que colinda con el Putumayo. Tanto los representantes del gobierno como los de las empresas petroleras garantizan que no habrá daño ambiental en el desarrollo de los contratos de exploración y explotación. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.